Hola, buenos días. Soy Malú. Estoy en mi ciudad. Ahora vamos a dar un recorrido por mi ciudad para que me conozcan. ¿Me perdiste, Malú, por esta cuadra? ¿Me perdiste por los arios? Para nada. Aquí fue donde mi papá me crié y crecí. Después mi papá me regaló y después me votó y seguí toda una vida en la calle, votar. Nunca me quiso. ¿Tiene que estar para arriba de mí? Bueno, el ciudad es tan bueno. Nadie. Tan bueno, ¿no? y y me a pudo Hola Amor Una brancita ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En esta carrera, tuve yo un año y cuatro meses. Ahí pasa el ciclón Lili. Bueno, está bien, porque esta mujer de aquí, cuando vivía ahí, que ya se mudó, ella me atendía, me lavaba, me cocinaba, me daba comida de todo. Me daba café por la mañana, ¿ves? Y ahí, ahí... Fue fuerte porque pasé allí. Y después ya me fui de ahí y seguí así, para que así y para para otra vez. Y después me fui para casa de una amiga a mí, que me vino a buscar. Él tenía caja y todo. Pero mira, como se me mojaba todo así, como se ve ahí, ¿ves? Y de aquí tenía yo, cogió un carajo, un lú. Que me daba mucho hasta aquí. Pero también no tenía el lú. No estaba nada tan... Y tenía así que... Yo no dejaba coger agua. Pero con eso... Está manchito, ¿no? Pero pasé, pasé el trabajo, pasé el trabajo. Desde los 16 años pasando trabajo. Hasta ahora, que tuve casa. Ahora vamos a entrar al salón de Sara a ver a mis amigas. Vamos, Malú, te vas a revistar ahora. ¡Salud! ¡Malú! ¡Qué bolita! ¡Qué bolita! ¡Qué bolita, tú! ¡Anda! ¡Qué bella! ¿Qué te vas a hacer, qué te vas a hacer, qué quieres hacer? Aquí estamos en el estado de Sara, muy finas ellas, ellas son unas amigas, donde cada rato yo vengo, como ustedes ven, ahí están ellas en sus labores. ¿Qué terminó? Yo, o sea que yo soy como media curiosa, después de todo. Malú, cuéntame cómo fue que surgió tu nombre, o sea, el nombre de dónde vino. Bueno, cuando yo estuve en la prisión, otra, igual que yo, que dormía al lado mío, me puso. Cuando Malú, aquí cuando Regina Duarte, que era brasileña, dijo, este va a ser tu nombre, vas a ser Malú desde aquí, desde la prisión. Entonces se quedó Malú, y hoy por hoy todo es Malú para allá, Malú para acá y así. ¿Me he amortizado así? Me he amortizado así, con la Malú. ¿Qué quieres? ¿Ya ni tú te acuerdas de tu cura de la deuda? ¿Qué quieres? Para nada. ¿Ya tu nombre? No hablas hecho mal, no hablas hecho mal. Sí, show, sí. Yo canto ahora el sábado que viene, en la Casa de Cultura. ¿Ah sí? ¿Perdón, ¿verdad? Verdad. Bueno, ahora estoy cantando como cosas españolas. tanto como la Isabel que es una artista que le gusta a todo el mundo una de la noche una obra divina que le guste el perfume si llevo en el alma Andalucía y el tanque estoy encantada llevar esa estrella que presta tanto que perdí en el camino tantas cosas lleno al aire tanto daño tanto daño hoy quiero confesar ahora vamos a entrar a mi casa esta es la sala este es el cuarto es algo como de camerino el baño esta es la cocina una comedor el patio con lavadero mercadero otro pachecito y otro cuarto un poquito atrás ¿se puede, Manu? ¿me olvida? ¿todo bien? todo dime a ti como estás bien dime la familia bien las amistades bien, todo aquí tiene para que le explique cómo miraron esta casa ¿cómo te lo compraste? bueno fue una recolecta fue una campaña una campaña para comprarle una casa a la primera mujer de trance de la ciudad fue una iniciativa que se hizo a través de Facebook y otros sitios de otras redes sociales una recolecta en toda la ciudad también personas de otras provincias también apoyaron para la recolecta y también claro comunitarios cubanos cubanos comunitarios que vivían en un accidente en Estados Unidos en Canadá en España varios países varios países y no recuerdo el monto creo que se acercaba a los 400 mil pesos y se pudo comprar el inmueble la casa que es de placa tiene su tiene su cuarto o sea tiene todo lo que lo es dispensable de una casa para una persona y bueno le llegó en su mejor edad es la vejez es la vejez y bueno que le dure que le dure y que también que ella dure que lo vamos a encontrar y que le dure y que le dure ¡Gracias!